El que juega yo creo que lo hace de la mejor forma. ¿Y cómo se toma el gol de Luciano Pons? Su apertura, como se llama, su primer gol con la U, vimos que estaban todos muy contentos, pero tú peleas el puesto justamente con él, ¿cómo te lo tomas personalmente? No, con el Lucho somos muy cercanos, la verdad que me puse muy contento por él, es algo que se lo merecía, encuentro yo, lo venía trabajando hace mucho, por la forma que se entrena, por la forma del día a día como vive el fútbol, así que muy feliz por él y la competitividad está dentro de la cancha y afuera somos amigos, somos compañeros, así que muy feliz por él. ¿Cuándo se marca el primero se abre el arco, no? ¿Se abre el arco? Sí, obviamente da confianza, da confianza para seguir trabajando, para seguir jugando con más tranquilidad y me alegro mucho. ¿Qué sienten a ver a Colo Colo a 10 puntos? ¿Lo doblan en puntaje en la tabla? Bueno, como es lo que hemos dicho mis compañeros, lo que dice el profe, la tabla es momentánea, nosotros tenemos que seguir enfocándonos en trabajar nuestros errores, fortaleciendo nuestras virtudes y así llegar hasta el final del campeonato y ahí hay que ver si seguimos todavía arriba. ¿Se puede empezar a ver? ¿Se puede empezar a ver finiquito? Porque Gustavo Alberto ha dicho que es algo que tienen que mejorar en relación a la cantidad de llegadas que tienen y para poder también tener un partido más tranquilo muchas veces. Sí, yo creo que es un punto a mejorar del equipo, muchas veces tenemos para cerrar los partidos, pero eso es lo que estamos trabajando todos los días y yo creo que el equipo se va a ir viendo de mejor forma cuando empecemos a mejorar esos detalles. Ahora viene un rival como Palestino que puede jugar esta semana y de ganar podría quedar a tres puntos, juega después con ustedes, ¿cómo se ve esa posibilidad de que los puedan pillar? ¿Un rival complicado que viene de buen cometido en el campeonato nacional? Sí, como bueno, vuelvo a decir, nos preocupamos de nosotros, de mejorar nuestros errores, de fortalecer nuestras virtudes. Si bien, Palestino es un gran equipo que viene haciendo las cosas muy bien, juegan mañana ellos y la verdad que nos preocupamos de ese partido nosotros el domingo, de que hacen una final, de que hacen un partido muy difícil, muy peleado y en su cancha, así que nada, preparar para una final más. Nico Corrió, ¿cho fechas? ¿El salido del estadio nacional les preocupa ahora ante Deporte y Quique? ¿Cómo va a quedar la cancha luego de los recitales y todo aquello? Obviamente siempre una preocupación, nosotros creemos que estamos acostumbrados a jugar de locales nacional, así que al salir, nos pasó el año pasado todo el año, incómodo, pero donde no estoy que jugar lo vamos a hacer de la mejor manera. Y para eso, a raíz de lo mismo, se dice que en el día Figueroa Brander es la primera opción para recibir a Quique, ¿qué te parece? Se ha hablado muy bien del césped con el que cuesta el estadio. Sí, esa cancha, la verdad, nos ha tocado jugar el año pasado y es muy bonita cancha, me gusta mucho la cancha, así que si nos toca ahí es bacán y si no, antes sea, lo vamos a hacer de la mejor manera. Ahora ese viento, ¿es complicado en algunas horas del día en Valparaíso, no? ¿Cómo? El viento... Sí, es un factor, como juegas en varias canchas con otros factores, cuando jugamos en Salvador con la altura, en Cama con la altura, son factores de las canchas que hay que saber jugar con ellas y manejarlas, que son para los dos equipos iguales. Han corrido ocho fechas, la vuelta puntera está con una instancia importante hoy día de los que lo persiguen, hoy día la web favorita, y es la favorita número uno. ¿Con quién siente que están peleando el campeonato hoy día, Nico? ¿Cuáles son los equipos que hoy día a ustedes les generan más preocupación fecha a fecha? Como vuelvo a decir, nosotros nos preocupamos de nosotros, creemos que si seguimos mejorando nuestros errores, que si seguimos haciendo las cosas bien, entrenándonos de la mejor manera, manteniendo humildes, siendo autocríticos, y siento que si seguimos por esa línea nos va a ir muy bien al final del campeón.